qué tal amigos de refordul cómo están hoy día le traemos un vídeo espectacular porque han salido más cartas de darwin blast esta expansión está bastante llamativa gentita porque saca soporte tanto para black week sacan un arquetipo dragones y ahora nos da una gran sorpresa porque nos ha traído nuevas cartas ninja y para el parecer el hijo y es le sea el hijo putativo de el buen calamities para comenzar quiero hablar de ese hijo putativo del buen calamities antes de que activa que estás hablando esta nueva carta de darwin blast no el world ocean dragon si antes no sé si está bien la pronunciación o algo ahí por favor y no te olvides de suscribirte también dale like revienta me like ahí también dale tu like y si gustas te puedes volver miembro para apoyar al canal y en twitch estamos también haciendo en vivo hoy día también voy a tener en vivo así que ve ve estamos haciendo entre las 6 a 8 de la noche de de 8 a 10 así estoy haciendo un rato más por eso estoy tratando de sacar vídeos más temprano también para la membresía los miembros del canal ven este vídeo antes y se lo estoy sacando temprano también qué es lo que hace link 4 water system te abre a los costados en cruz material 1 un efecto monster más de un efecto monster diré más un efecto monster solamente puedes hacer el efecto 2 y 3 esta carta una vez por turno en este caso hice tú solamente puedes controlar uno de ellos el primer efecto durante tu main face tú puedes vanish a cualquier cantidad de muestro que es posible en el campo entonces especial somos cualquier cantidad que es posible en su lado en el campo face up position o face down de face position o sea puedes ponerlo en defensa no y de que dice durante la banter y facebook efecto puedes destruir en el campo igual al número de co links monsters es interesante el monstruo parece que se va a usar bastante en el marine sis si tienen algún problema con mis traducciones porque yo sé que siempre dicen tío lo has dicho mal has hecho esto acá tienes a your organization de donde sale toda la data la verdad vamos a poner acá traducida al español por si acaso si es que tienen acá que dice durante la fase después desterrar tantos monstruos en el campo como sea posible le invoca especialmente tantos como sea posible a los a los campos de sus propietarios en posición de de ataque boca arriba posición de defensa boca arriba o boca abajo no durante la fase de batalla efecto review bestry cartas en el campo hasta la cantidad de monstruos co enlazados es interesante este monstruo sí porque le dicen el hijo putativo de calamity no porque porque vamos a ir acá respecto yo también que les aconsejo que lo sigan es una combinación miren calamity tiene por acá también lo que viene a ser esto los trucking no es una combinación media rara exactamente miren la cara del trucking este de agua las salitas no por ejemplo acá la sal lo de acá del de fuego del de tierra por acá tiene el de fuego no es una combinación es como decir que han combinado los colores han hecho todo un monstruo sí y acá está calamity pues también que está baneado no bien merecido y es un hijo putativo por eso a su vez los ninjas que han salido que vamos a hablar y también vamos a hablar primero después al final voy a dejar los ninjas vamos a hablar de también las prediction princess más suportes interesante porque este deck cuando estuvo en oceje hay un momento que se jugaba prediction shadow y acá estuvo baneada la la construct y como que está este de paso desapercibido porque no hacía lo mismo que en japón en japón con la construct tenía más jugadas tenía más movimiento tenía en este caso para votar al cementerio en el caso de acá no yo lo jugué lo tuve ese de completo prediction prisiones y con chavos pero no servía porque los chavos estaban limitados estaba baneado y ahora que les dan más soporte como que son bonitos como para mirarlos para decir sabes que no está nada mal prediction princess biblia mognuz o sea algo así como la enfermera de la biblia algo así bibliotecaria algo así level 9 air flip y me encanta que saquen más flip porque soy de la vieja escuela donde los flip también eran buenos solamente puedes hacer el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno si esta carta es tributada y manda al cementerio tú puedes hacer special summon esta carta en posición de defensa boca abajo chévere para que haga su flip eso lo hace muy bueno en el caso de su siguiente efecto su segundo efecto flip y este es bueno porque cuando la tributas va a ir al cementerio y vas a poder renacerla no es agrega un prediction princess monster excepto ella no o un pan y un ritual spell desde tu deck a tu mano es chévere porque te da un 2 por 1 te sirve para tributar y bajar cualquiera de los rituales porque imagino que el nuevo ritual también es del nivel y el tercer efecto tu oponente no puede tarjetar ritual monster de tu control con carta efecto a su vez tampoco pueden destruirlos a tu oponente no pueden ser destruidos a su vez tampoco pueden ser destruidos por oponente carta efecto o sea no pueden ser tarjetados ni destruidos por carta de efecto sino por batalla no está nada mal porque esta sirve del coste recuerdo que en este deck se llevaba una jarra gigante que tenía los efectos de pot rayek y estos que eran flip y era más que todo para tributar así que esta va a ser el reemplazo es como decir su shurit de este de este arquetipo luego tenemos nether prediction princess tarotay una nueva ritual no level 9 dar ritual flip efecto también tú puedes que flip no tú puedes rito el sumo en esta carta con nether prediction ritual debe ser rito el sumo no más vi rito el sumo encanten especial sumo y también puede ser especial sumo con prediction princess toreté tú solamente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno flip tú puedes especialmente convocar un flip monster desde tu deck en posición de defensa chévere porque puedes traer el pote este que hace rayek y dar hola hay un pote grandote y de ahí dice flip de ahí te dice ese es el 1 y el 2 dice quick effect tú puedes tirar uno de estos efectos cambia cualquier monstruo boca abajo a face up en defensa o cualquier monstruo face up monster a posición boca abajo o es un poco común con patas y también los book of taiyu y es un ritual nuevo que es nether prediction ritual esta carta puede ser servirte para rito el sumo a cualquier prediction princess monster desde tu mano o cementerio en posición de ataque o face down defensa o sea puedes bajarlo también un boca abajo ese tiempo que no se ve esto magia ritual para esto tú debes tributar monstruos de tu mano o campos que sean igual o excedan el nivel del ritual monstruo para convocar durante tu standby phase si es que tú controlas a prediction princess ritual monster tú puedes vanillar esta carta de tu cementerio y especialmente convocar un monstruo no ritual prediction princess desde tu deck en posición de defensa chévere porque prediction princess no solamente son los rituales también tienen unos monstruitos chiquititos que hacen juego con ellos y que le permiten hacer búsquedas también le permiten agregar a los rituales así que no no está nada mal estas cosas que trae darwin blast no está nada mal y seguimos bajando vamos a encontrar los nuevos ninja ninja rap como vigan go ninja go bueno ese no es tortu ninjas pero es algo interesante porque porque lo digo que es así porque exacto en ocg se salió el reprim de hanzo o sea tuvieron un reprim de hanzo y yo salió de ninjas ninjas is back y acá insect ninja mitzú esta para mí es la más interesante a esto solamente pensar el efecto unidos de esta carta una vez por turno tiene 200 ataques 2000 de 200 2.100 de defensa efecto water insecto todavía water insecto no es lo raro pensé que iban a ser guardias todos si es que tú controlas un ninja card o a boca abajo monstruo un monstruo boca abajo tú puedes especialmente convocado ser monstruo ser tú puedes convocar en face down diré tú puedes especialmente convocar esta carta a tu mano interesante para varios de ex a el nivel 2 spring dance sprints ya cuando tu oponente activa a monster effect quick effect tú puedes tener uno de tus monstruos boca abajo en posición de eficiencia punto y coma ese es el costo tarjeta cámbialo a la profesión posición face up de defensa y si tú lo haces cambia esta carta a posición boca abajo o sea todo es un golondrón mía es así decir que tu oponente activa efecto de monstruo en un boca abajo no otra vez es un boca abajo lo pones boca arriba no ya éste lo pones boca abajo entonces si es que el target monster era un ninja no y te atarde el monstruo en ninja o sea el boca abajo que lo filipeaste boca arriba excepto ella no niega el efecto de tu oponente o sea me parece interesante porque juega mucho con los ninjas antigüitas de los dos estos que destruyen mágica monstruo que hacen toda esa jugada y porque cada especial cuando hay un boca abajo o un ninja pero os va a servir si es que juegas bastantes ninjas luego viene no vis ninja baku esto está bonito los dibujos están así 10 de 10 casi ya si es que tú solamente puedes usar el efecto uno de esta carta no es por turno 1500 defensa y 600 y 1500 ataques 600 defensa 3 estrellas win si es que esta carta es agregada a tu mano excepto donde el draw o sea lo agrega se convoca si esta carta es especial sumo o flip flip face up o sea si simplemente no flip sumo si no se ha envuelto a boca arriba tú puedes tener un ninja o ni nicho art en tu cementerio o face up en tu mágico trampas excepto bis y bis ninja baku o sea exacto él no porque es un ninja o ninjitsu y retórnalo a tu mano se vuelve tu mano este es para combos supongo que debe haber una interacción con él luego tenemos este sky ninja tovar y level 1 earth winged beast effect monster 00 es increíble porque ahora todos los ninjas están con arquetipos diferentes antes casi todos eran guerreros no solamente puedes usar el efecto 1 y 3 de esta carta no en este caso una vez una vez por turno no cada un efecto una vez por turno tú sola y tú solamente puede ser ya tú puedes mandar esta carta desde tu mano al cementerio y especialmente convocó un ninja monster desde tu mano en face up o face down position y puedes hacerlo boca arriba o acá abajo este es interesante porque los ninjas tienen flip no puede ser destruido por batalla o efecto de este turno y si es que es decir que no puede ser destruido por batalla o carta efecto el turno que es especial sumo o flip face up o sea esta carta si es que es volteada o especial sumo no puede ser destruido por batalla durante tu oponente main face o battle face quick effect fusion sumo un fusion fusion sumo un ninja fusion monster desde tu extra deck usando cartas de tu mano o campo como material interesante para combinar one for one ahí también está la que te haga agrega uno fácil se combina con las level 1 también con las lirilux podría ser porque es winged beast o sea hay mucha utilidad para esta esta cartita no está nada mal luego tenemos musket ninja caguero level 4 fire effect monster 1600 de ataque 2000 de defensa solamente puedes usar el efecto y uno de esta carta una vez por turno si esta carta es normal o especial sumo o flip face up tú puedes especialmente convocar un ninja monster de tu mano cementerio en posición de defensa boca abajo excepto el mismo y el segundo efecto es cuando tu oponente activa carta o efecto que tarjete un ninja poco abajo de fe en posición monster en tu mano en posición de defensa y si tú lo haces retórnalo esta carta a tu mano o sea cuando ponen te activa cara efecto que tarjete un ninja poco abajo de fe en posición monster en tu control y no otra carta y esta carta está en tu cementerio que hay efecto puedes especialmente convocar esta carta en posición de defensa y si tú lo haces retorno de tarde a tu mano o sea puedes retornar el target a la mano es interesante es interesante hay muchas jugadas hay muchas formas de saltearse no sé qué es lo que está pensando conami con los buenos ninjas de war ninja nisen esta fusión está hermosa para parece que han esperado o están pensando en naruto leves 6 dark warrior por fin un warrior fusion efecto no 2500 1500 defensa materiales dos ninja monster con diferentes tipos claro que han sacado varios para tipos debe ser fusion sumo primero o especial sumo desde esto extrae vi tributando los materiales o sea también puedes hacerlo sin fusionar solamente puedes usar el efecto tercero esta carta una vez por turno uno tus ninjas no pueden pueden atacar directo no puede dos no puede ser tarjeteado por ataques o en tu cuando tú controlas monstruos boca abajo no lo pueden atacar si está de un boca abajo cuando tu oponente activa car o efecto y efecto pues especialmente convocar un ninja monster desde tu deck face up no en face up o face down en posición de defensa no está nada mal porque va a sobrevivir si no le pegan a luego vienen las artes nobel ninja art book no quick play cuando tú solamente puede ser el efecto 1 y 2 de esta carta y una vez por turno una vez cada turno si es que tu oponente controla la carta se te da un injicio art spell trap o un ninja monster no desde tu deck o desde tu cementerio y uno no desde de un monster uno desde tu deck y uno desde tu cementerio excepto nobel ninja excepto está mismo interesante no porque vas a traer el ninjitsu y de paso también puede ser el monstruo no si esta carta es si esta carta es mandada al cementerio si esta carta es seteada es mandada o sea si el boca abajo es mandada al cementerio tú puedes te arretear un face up monster en el campo cambia su posición de defensa su posición a defensa boca abajo nada mal nuevo esta esta carta es la que más me ha gustado porque sirve para para combinar los ninjas ninjitsu art equipment kanamugura kanamugura equipo tú solamente puedes usar el efecto 2 y 3 de esta carta una vez por turno si esta carta el equipo monster gana 500 de ataque y es tratado como el ninja monster se lo puedes equipar a cualquiera tú puedes vanillar o sea remover un ninja monster desde tu cementerio entonces tarjeta una carta en el campo y coma destruye el costo es así y luego viene si esta carta es mandada del campo al cementerio tú puedes tarjetear uno de tus removidos ninja monster y puedes agregarle a la mano o especialmente convocarlo en posición de defensa boca abajo es interesante porque te va a dar recovery lo puedes equipar a cualquiera sea si estás muriendo y tienes un token esto ayuda un montón y por último el nuevo ninjitsu art of fallen leaf dance continua trampa continua tú solamente puedes usar uno del efecto 1 y 2 de este efecto una carta una vez por turno es una una solo una vez ese turno el efecto 1 activa esta carta tarjeteando un ninja monster boca abajo en posición de defensa no en el campo punto y coma ese es el costo tributalo si tú lo haces especialmente convoco un ninja monster desde tu deck desde tu deck cuando esta carta deja el campo y es mandada el cementerio el campo se despecha el summon monster o sea este te convoca el ninja y si es que la sacan del campo lo mandan al cementerio y el segundo efecto si esta carta está y está boca arriba tú puedes tarjetear un ninjitsu art continuo en tu en tu zona magia y trampa retórnalo a tu mano o sea puedes retornar para hacer más jugadas con los ninjitsu art todo esto es lo que nos ha presentado de adelanto darwin blast darwin blast que está muy interesante y que trae soporte para diferentes arquetipos qué tal te pareció qué tal lo hice está bien la traducción también no te debes suscribirte activar la campanilla y compartir el vídeo me despiesa la próxima sabio el tío red y por tú y y y y y y y y Gracias por ver el video.